En el ayer, el día de hoy y en el futuro te veo En mi mirar, sobre mi piel y en cada hueco de la pared En el amanecer, recuerdo y prendes todo mi ser Me vuelvo en tristecer, te llevo dentro siempre y después Soy un pincel, pintándote como un dibujo rupestre No hay un lugar en esta vida, donde esconderte todavía Tu historia en el papel, me pasa imágenes a placer Y tú sin compasión, estás persiguiéndome a donde voy Es como una gran cicatriz, un tatuaje muy dentro de mí Y si me ves, sonriéndote, es porque finjo olvidando Y si me ves, feliz en ti, es porque, es porque finjo olvidando Y si me ves, feliz en ti, es porque, es porque finjo que lo borré En el amanecer, recuerdo y prendes todo mi ser Me vuelvo en tristecer, te llevo dentro siempre y después Y si me ves, sonriéndote, es porque finjo olvidando Y si me ves, feliz en ti, es porque, es porque finjo que lo borré Y si me ves, feliz en ti, es porque, es porque finjo olvidando Y si me ves, feliz en ti, es porque, es porque finjo que lo borré Y si me ves, feliz en ti, es porque finjo olvidando Y si me ves, feliz en ti, es porque, es porque finjo que lo borré